Porfa, no digan grose. Díaz, mi mamá, me revisa el celular. Bueno, después de hablar tanto de los villanos como de los antagonistas del anime, creo que ya iba siendo hora de hablar de los protagonistas y de sus tipos. Y sí, sé lo que es un arquetipo. ¡Pesados! Patas. Yo soy Belfe, vuestro engullepitos de confianza. Y hoy vamos a acabar con la trilogía de vídeos sobre tipos de personajes de anime. Por fin es el turno de los protagonistas. Por fin podré hablar de mi personaje favorito del mundo del anime, la ardilla condón. Pero antes debo decir unas palabras de concienciación fuera de todo tipo de bromas. Ser hombre no significa cogerte a cuatro viejas o ver a una familia con suerte sin llorar. Ser hombre significa estar frente a una verga y que no se te antoje. Como ya es costumbre, los voy a dividir en tres grupos más uno extra que explicaré al final. Como primer grupo tenemos a los protagonistas Edgy. O también conocidos como los emo-pitudos. Ay, si ser guapo fuera un delito. Entonces yo estaría sentenciado. Por descuartizar a 56 personas. ¡Es hora de terminar! Los protagonistas Edgy son a menudo relacionados con los Gary Stu. Y a pesar de que en muchos casos, demasiado para ser concreto, pasa y resulta que un personaje Edgy es un Gary Stu, no siempre se cumple esta norma. Por ejemplo, Kirito del anime Sword Art Online es un Gary Stu del máximo rango y a su vez no tiene una actitud demasiado Edgy. Pero es una mierda eso que no se olvide. Los protagonistas Edgy son los que ves y dices, ¡buah! Ojalá yo fuera como él. ¡Qué carisma! ¡Qué nivel! ¡Qué picante! ¡Qué vergota! Voy a comportarme como Sasuke en clase para que las chicas se fijen en mí. En este apartado tenemos ejemplos como Jotaro de Jojos. ¡Uf! Acabo de decir la palabra con J y ya se me ha antojado tremenda verga. Jotaro es ridículamente pitudo. No hay forma de hacer que el tipo se sienta intimidado o se ponga nervioso. Es astuto, inteligente y calculador. El Star 2 Crusaders tiene 17 años y mide 1,95 con un cuerpo de culturista, cara de papucho y una vestimenta pijuda. Yo a los 17 parecía meliodas pero en feo. Pasando de los Jojos, tenemos a Light Yagami de Death Note. Este tipo se creía un dios purificador y bueno, estaba re loco el tipo. Al principio solo era el típico adolescente Eiji que se está siempre quejando de lo podrido que está el mundo y todas esas cosas aburridas. Luego ya se volvió un psicópata que se la jaló sin desayunar y así quedó. Igualmente es un personaje fascinante y ojalá hubiera más protagonistas así de interesantes en el anime. Como tercer ejemplo he querido poner algo un poquito más indie, el cual es Tokita Oma de Kengan Ashura. El tipo es tan pijudo que ofende. Le parte la boca a quien se propone. Aunque le estés ganando en combate, él te lo va a remontar porque patata. Todo el mundo, hasta sus rivales, acaban siendo sus amigos. Esto me pone especialmente nervioso cuando pasa en un manga. Y todas las mujeres de la serie quieren verle el Ashura a Oma. No sé si me entendéis. Andas muy gracioso, te la metió un payaso. Que si se lo quiere cochar la empresaria pelirroja. Que si se lo quiere empotrar la secretaria mandona. Que hasta mi waifu de este manga se lo quiere tirar. Ay, pero que suculencia. Un momento. Algo va mal. ¡Oh, Dios mío! La mayoría de personajes 6G tienden a ser bastante planos. Por el hecho de que ya vienen de casa con todas las estadísticas al máximo. Como si fueran el personaje de un RPG después de jugarlo 5000 horas. Por lo que suelen tener poco desarrollo al ser todo tan fácil para ellos. Ahora vamos con el segundo tipo de prota. El cual sería el clásico protagonista de Shonen. Que es estridente, bobo. La mayoría de veces es extremadamente beneficiado por el guión. Y no digan verga porque se me antoja. No tengo ni idea cuál fue el primer personaje que comenzó con el estereotipo de protagonista de Shonen clásico. Pero fuera el que fuera, empezó algo que haría historia. Uno de los buques insignia de este tipo de protagonistas es el señor Goku. No podemos decir nada de Goku que no se haya dicho ya. Nuestro Saiyajin es impulsivo, mezquino, de coeficiente intelectual reducido, estridente a ratos y medianamente inconsciente. Por cierto, ¿alguien sabe en qué capítulo ocurre esto? A pesar de que el 99% del tiempo Goku se comporta así, la realidad es que en ciertos momentos ha demostrado que sabe comportarse como todo un héroe. Y ha enfrentado situaciones horribles él solo. Sí, Luffy, te estoy mirando a ti. Y es un tipo muy digno de respetar. El que no ha tenido tantos momentos de lucidez como Goku ha sido este tipo. Ya puedo escuchar a los fanboys de Luffy venir de nuevo a por mi cabeza. Ando buscando un cabrón para partirle su madre. En efecto, mi estimado tragapitos. One Piece es mi tercer o cuarto anime favorito de toda la historia. Pero Luffy es la representación de muchos estereotipos negativos en un protagonista de anime. Cero desarrollo, pues a pesar de que lo ocurre en desgracia, nunca deja de ser un mongoloide. Comportamiento impulsivo constante que pone en riesgo de muerte a cualquiera que lo rodee. Power-ups momentáneos sacados del culo. Resistencia dudosa. Apoyo del guión de una forma irrespetuosa con el espectador. Y constante ayuda de personajes secundarios en todos sus enfrentamientos. Pero bueno, ya tengo un vídeo hablando de esto y todo el mundo se enfadó mucho conmigo. Así que... ¡Viva One Piece! ¡Bien! El mejor anime de todo el mundo. Mis amigos y yo, nunca nos equivocamos. Luffy es un gran y profundo protagonista. Tenemos un gran criterio. Como último personaje de este estilo clásico de Shonen, quiero destacar a Joseph de Jojos. Como ejemplo, bien llevado. Es bastante estridente e inmaduro como los anteriormente mencionados. Pero a diferencia de ellos, Joseph sabe cómo comportarse en la mayoría de situaciones. Y hace algo que los demás no consiguen, que es hacerme reír. Tiene una construcción y un desarrollo muy marcado. Nunca pierde su esencia que lo caracteriza. Pero sí madura a medida que le van ocurriendo situaciones en su vida. Aunque hay que reconocerlo. Tuvo bastante plot armor, ya que en algunas situaciones se pasó de suertudo. Y bueno, es mi jojo favorito y debo aprovechar cualquier situación para chuparle un poco el pito. Por cierto, ¿quién es Loquendo y por qué tiene tantos vídeos? A pesar de que este tipo de prota sea muy criticable, no podemos negar que todos le tenemos bastante cariño. Por ser algo tan clásico y tan relacionado al mundo del anime como lo son las bubis. El último tipo de protagonista es el que a mí personalmente se me hace más interesante. El cual es el prota creíble. Es decir, los personajes que son más humanos y orgánicos. Y destacan por ello por encima del resto de personajes de anime. En este grupo se encuentran todos aquellos personajes que perfectamente podrían ser una persona en la vida real. En el mundo real nadie es como Luffy, a no ser que tengas problemas mentales severos. Nadie va por la vida liando la parda cada vez que puede sin pensar nunca en las consecuencias de sus actos. Como si el mundo le perteneciera. A no ser que como acabo de decir, te guste Toradora o seas minusválido mental. Que a funciones prácticas es lo mismo. Tampoco nadie es como Jotaro, principalmente porque nadie es tan papucho. Y secundariamente porque nadie que esté cada 5 minutos al borde de morir y con todos sus seres queridos en peligro. Se comporta como si estuviera jugando una partida de Animal Crossing. Un ejemplo interesante de este grupo sería Shinji de Evangelion. El cual es súper criticado y siempre es por motivos equivocados. Ay, es que Shinji es un cobarde. ¿Por qué demonios no se sube a Leiva y masacra a todos los ángeles? A ver, cabeza de pito nuclear. Shinji es un niño de 14 años que tiene la responsabilidad en la espalda de luchar contra jodidos ángeles. Me estás diciendo que tú, a los 14 años, o ya no a los 14, la edad que tengas ahora. ¿Serías capaz de subirte a un robot psicópata gigante y luchar contra otros monstruos como si nada con la responsabilidad de salvarlo a todos a tus espaldas? Claro que sí. Si eso es cierto, a mí no me gustan las patas. No jodas. Otro ejemplo que también se ha criticado bastante es a Eren, que si no hace más que hablar, que si Mikasa le hace todo el trabajo, que por cierto, esta tipa podrá estar rica y todo eso. Pero es una Meisu con patas, sea Ackerman o sea Uchiha. El caso es que Eren es un niñato tonto y eso está bien porque refleja que es un chico bastante joven que aún no entiende todo en la vida y que se equivoca. Tiene miedo, tiene dudas, falla, es débil en muchos momentos y eso es correcto porque en el mundo real las personas somos así. Tenemos inseguridades, miedos, falsas expectativas y lo más importante. Como último ejemplo quiero destacar a Takato de Digimon Tamers. La mayoría de protagonistas de las distintas temporadas de Digimon son niños de entre 10 y 13 años y todos, repito, todos tienen a sus 10 jodidos años más valor, convicción y ética que cualquier adulto promedio. Se enfrentan a monstruos gigantes con la capacidad destructiva de bombas atómicas y nos muestran síntoma de miedo. Yo a esa edad, si perdía la liga de joven, me ponía a llorar. Pero Takato, a pesar de ser de hecho un niño muy valiente, sí que se comporta como un jovencito de su edad, teniendo miedo en distintas ocasiones y perdiendo los nervios en otras oportunidades. También tiene un notorio desarrollo que sus contrapartes de otras temporadas no tienen. Por esto y muchas otras razones, Digimon Tamers es la mejor temporada del anime de Digimon que existe. ¡Joder puta! Y estos fueron los tres grandes grupos en los que podemos agrupar a los protagonistas de anime. Pero vece, ¿qué pasa con los que no son así? ¿Qué pasa con los que coinciden con dos y hasta tres grupos? ¿Quién hace rol hentai? Esos son los protagonistas mixtos. En este grupo vamos a asimilar los personajes que pueden entrar sin problema en más de uno de los grupos mencionados. Un ejemplo interesante sería Naruto. Al principio pensé que este personaje entraría en clásicos de Shonen junto a Luffy y Goku por su personalidad. Pero cuando me paré a analizarlo vi que a diferencia de ellos Naruto sí ha tenido una evolución super marcada. Así que aunque entra en el grupo de clásicos de Shonen por múltiples razones, también calza perfecto en el de personajes creíbles y humanos por su interesante desarrollo. Como ejemplo secundario destaco a Baki. Baki al principio se comportaba como un protagonista de Shonen clásico siendo extremadamente impulsivo e inmaduro. Pero poco a poco tuvo un gran desarrollo que lo llevó hoy en día a ser un tipo bastante frío. Al más por estilo edgy. Baki puede entrar en cierto modo en los tres grupos de protagonistas debido a esto. ¿Esto quiere decir que sea un super protagonista o algo así? No. Es solo que tiene un poquito de cada. Nada más. Ah, y por cierto. Jonathan entra en la categoría de deidad y ser de luz puro y perfecto. Así que no cuenta. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si compartís mi canal ayudáis un montón a que este proyecto crezca. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Link de todo en la descripción. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!